Viene a buscar, Rojas, se está cruzando a tiempo, tiró para Milton Casco, mandó el pase por la punta derecha para Simón, media vuelta de Fabra, tira, pega en Simón, corre para buscar, ahora Agustín Almendra no puede, insiste sacando ganancia de Río Revuelto, llevándosela, Julián Álvarez contra el área, le va a pegar al arco, tiró a colocar, ¡al golazo! ¡Gol!